Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Por Canal América como planta matriz originando en el 10-14 de óptimo para toda la zona triestatal. También estamos en Teodonca Dominicana. A la igual forma estamos en TVO Las Romanas, desde Las Romanas para todo el país. En este 23 de junio del 2023. 23 de junio del 2023. Ya estamos en Navidad, nada más faltan 6 meses para el 24. Exactamente 6 meses para el 24. Está bien. Bien, estamos ya en Navidad. Comer ya por aquí tu asado y cosas. Ya los arbolitos deben estar sacando. Vamos a dar buenos días al jabalí mayor de la triestatal. Rolando Robles está con nosotros como cada mañana. Buenos días, viejete. Se me fue, viejete. Bueno, me dicen que perdí la comunicación con Rolando, pero vamos entonces con Gloria en lo que resolvemos con Rolando. Hola, ¿qué tal, querido público? Feliz viernes. Bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Nuevamente amanecimos con mucha inestabilidad en el área triestatal. Lluvias mañaneras. Podríamos estar experimentando tormentas en horas de la tarde. Recuerden que el nivel de polen y alergias el día de hoy estará alto. Así que lleven sus medicinas. Por ahora, 61 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 67. 77 para nuestros amigos en el área jardín con mínimas de 67 y un 69% de probabilidad de precipitaciones para esta zona. 75 para Nueva York con mínimas de 69 y un 66% de probabilidad de lluvias. Mientras que la humedad relativa en horas del día se estará sintiendo alta de 89%. Vientos soplando desde el sur este de 11 millas por hora. ¿Qué nos espera para la noche? Nos espera un atardecer a las 8 y 30 con mucha inestabilidad. Tenemos aumento de la humedad en un 88%. Vientos que se mantienen desde el sur dirección sur este de 9 millas por hora con un 68% de probabilidad de lluvias. Así que muy recomendable llevar esos paraguas el día de hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo El Tiempo de Canal América. Bueno, vamos a ver en lo que los muchachos están resolviendo, con el informe El Tiempo en República Dominicana. Viernes 23 de junio de 2023, la tormenta Brett en aguas del Mar Caribe. Sur este formó la tormenta tropical Cindy, aguaceros y tronadas en la tarde. La UNAMED informa que la tormenta tropical Brett, se localiza a unos 215 kilómetros al oeste de San Vicente, se mueve hacia el oeste a unos 30 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora. Sus vientos con fuerza de tormenta se extienden hasta 205 kilómetros de su centro. Se recomienda a las diferentes instituciones de protección civil y la población en general estar atentos a los próximos boletines emitidos desde este Centro Nacional de Pronósticos. Hoy, podrían presentarse nublados pasajeros con chubascos aislados en el noreste del país, principalmente el Ceibo, Ato Mayor, María Trinidad Sánchez, Samana y Sánchez Ramírez. Por la tarde, prevemos que la nubosidad incremente en ocasiones generándose aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias tales como Monseñor Noel, La Rega, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, El Gran Santo Domingo, Peravia, San Juan, Elías Piña, Independencia, Bauruco, Entre zonas aledañas, hasta bien entrada de la noche, pero para algunos sectores del noreste seguirán ocurriendo durante la noche, debido a la humedad que transporta el viento del este-noreste asociado de la tormenta tropical Brett. Eso nos va a pasar a nosotros bien al sur, pero nos va a traer agua, nos va a traer agua, no nos va a dar ya, pero nos va a traer agua. Va a llover mañana sábado. Vámonos ahora sí a recibir al jabalí mayor de la triestatal, Rolando Robles, que está con nosotros como cada mañana. Buenos días, Rolando. Buenos días, Luis, buenos días, dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Justamente hoy, último día de la semana, de la cuarta semana de este mes, la temperatura sigue muy bien por aquí. Bueno, aquí tenemos una advertencia de calor extremo, después del mediodía. Para sacarme del palomar a mí hoy va a haber problemas. Tienen que hacer una cosa muy urgente para yo apiarme del palomar. No, coge calor. Rolando, el país amaneció, hablando de calor extremo, en candela, como una arepa. Candela por arriba, candela por debajo. Pero vamos a ver los titulares primero, de cómo vamos a ver. Este país está cogiendo candelas. Vamos a ver eso. Estos son los titulares en el informativo New York. Hoy, 23 de junio, 2023. Usuarios de la línea 2 del metro de Santo Domingo se quejaron por una avería que detuvo el tren por media hora en la estación María Montez. La supuesta neurocientífica Elizabeth Silverio, que operaba un centro de terapias neurocognitivas y psicopedagógicas en el que atendía a niños autistas, habría devuelto el dinero que cobraba a los padres por los servicios, razón por la que muchos no han presentado denuncias. Una falla mecánica, error humano o mal tiempo son algunas de las posibles causas del choque de 12 marcaciones turísticas que dejó una persona muerta y varios heridos en Valle Ibe. El presidente Luis Abinader encabezó la clausura de la competencia internacional Fuerzas Comando 2023, con la participación de 22 países de la región. En el acto estuvo la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, quien confirmó que esa nación también colabora junto a Canadá, para solucionar los problemas en Haití. La Guardia Costera de los Estados Unidos ha dado por muertos a los pasajeros del sumergible Titán por una implosión catastrófica producida en el submarino. Aunque al principio los expertos dudaban de que el buque de exploración de aguas profundas implosionase y no se hubiese registrado una onda de sonido subacuática fuerte, Finalmente los indicios expuestos en la rueda de prensa señalan que esta sería la causa a los casi 4.000 metros de profundidad. Una implosión sucede cuando la presión se acumula dentro de un espacio contenido, empuja hacia afuera como una explosión. Se habían expresado preocupaciones sobre el diseño del Titán en 2018 con respecto a las presiones que podría soportar. La nave fue diseñada con la NASA y la Universidad de Washington. Según su creador, Stachten Rus, se construyó con con fibra de carbono y titanio. Los expertos dicen que debería ser capaz de soportar las presiones a las profundidades a las que se suponía que iría en esta expedición, calificada por la compañía para poder alcanzar profundidades de aproximadamente 13.000 pies o 4.000 metros. Protesta en gran parte del país por apagones. La cámara de un celular logró captar el momento en que el conductor de un carro de concho amenazó e intimidó con un arma de fuego a un hombre que se trasladaba en una pasola. El incidente tuvo lugar la tarde de este jueves en el cruce de Managuaillabo, con prolongación 27 de febrero, según la denuncia realizada por un usuario a través de nuestra línea de denuncias. El video muestra a un individuo, visiblemente enojado, sosteniendo una pistola en su mano derecha mientras reclama vehementemente a la persona que se desplazaba en la pasola. En las imágenes se observa cómo el agresor le propina un golpe con su mano izquierda, sin que el hombre de la pasola hiciera nada para defenderse. Acto seguido, el conductor abre la puerta de su vehículo y se aleja del lugar. Aunque las razones precisas del incidente aún no han sido determinadas, todo indica que pudo haberse originado a raíz de un roce de tránsito. Estos fueron los titulares en el informativo New York. Para seguir al tanto de las noticias, visitar nuestras redes sociales. Bueno, a propósito, Rolando, ¿cómo se llama cuando es en el agua la explosión? ¿Inplosión? 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 No es que es en el árbol. Creo que hay como que hay una confusión en el término. Porque yo he visto implosión en varios medios de español. ¿Qué es lo que pasa? Implosión es que la presión afuera era mucho mayor que la de la delante y no resistió. No resistió. Realmente es como si fuera comprimieron la nave. Porque la presión que había afuera era mayor que la que la nave podía soportar. Y no sé cómo ellos... ¿Cómo decirte? Ellos diseñaron la nave para cuatro kilómetros. La presión es que se sostenían a cuatro kilómetros de profundidad. Sin embargo, justamente a cuatro kilómetros de profundidad fue donde fallaron. Sí, sí. Es una pérdida lamentable, una pena. Y desde luego hay un ambiente de... Cinco muertos. Cinco muertos y... Y no es tanto eso. Dice cinco muertos, bueno, son cinco personas. Un muerto es mucho. Pero miren qué sucede, en este tipo de eventos que son tan especiales... Caramba... Yo no sé lo que tiene la gente en la cabeza. Porque... Es una investigación, ¿verdad? Yo no sé lo que... No, eres explorador, ¿verdad? No, eres explorador, ¿eh? Explorador, ¿eh? Pero también es una investigación, vamos a decir. El espíritu investigador te lleva aquí a muchas cosas. Y lo triste es que esto que se estaba suponiendo que el Titán es un prototipo de una nave a cuatro submarinos de profundidad, fantástico, que hacía cosas maravillosas. Pero... Un millón... Un millón doscientos cincuenta mil, ¿verdad? Digo, entre los un millón... Oye, oye lo que sucede con eso. Un millón doscientos cincuenta mil, a medio kilómetro, a la baja, ya no hay luz. No, es oscuro. Porque ya la luz, la claridad de... Y estamos hablando de tres kilómetros, cuatro kilómetros. Oye, ahí solamente funciona con los mecanismos de navegación. Con los pocos, ¿verdad? Sí. No, la luz tiene que llevarla tú. Murieron... Murieron al instante. Porque le pusieron... Por supuesto, por supuesto. Murieron. Bueno. Murieron todos. Los cinco. Había un niño de diecinueve años. Un niño, vamos a decir. Sí, sí, sí. El padre y el hijo, ¿verdad? El padre y el hijo. Que dicho sea de paso, la madre y esposa de ese había perdido su tátara nieto, su tátara abuela. Era uno de los... De lo que venía ahí, sí. Ellos fueron... Es una familia afectada por ese síndrome del Titanic. Que es lo que... Tú viste, tú has visto cuántos motivos de cinematográfico. Y cuántos... Sí, no, incluso el director del Titanic. Cuántos argumentos. El director del Titanic dice, oye, pero... Cuánta coincidencia hasta con la misma película que yo creé. No, porque eso nada más es eso. Sí. Ay, ya veremos, ya veremos. La vida. Dice que no fue el primero advertido. Sí, sí, sí. Y le habían dicho que había... La persona que había... Esta es la tercera exploración. Pero la persona que había ido en la primera y en la segunda, habían advertido algunas fallitas de seguridad que ellos entendían que se debía haber corregido antes de hacer esta cuarta expedición. Paz a su resto. ¿Horlandito? Sí, pero los retos no serán recuperados. No, no, no. Yo me imagino. Yo no he leído nada de eso. Pero yo viendo todo... Este bombardeo de todo eso. Los cuerpos a lo mejor fueron... No sé si se desintegraron. Pienso yo. Porque la presión del agua, como una explosión, entiendo que a lo mejor los cuerpos se desintegraron. Y en soy yo. Es una teoría mía. Yo no sé de eso. Yo puedo estar viendo todo lo que no han llegado. De eso. Si no se desintegraron, se harán motivos de alimentación. Se mirarán de alimentación. Para los tiburones. O... Tiburones no. Es otra cosa. Los tiburones no están tan lejos. Eso es la costa de... De... De Boston, ¿verdad? Para arribita. ¿Tienes alguien ahí? Servanova. La área donde... Justamente donde... Que salió. Vimos en los titulares. Y yo dije... Que este país está cogiendo candela. Aquí en este país nadie ha dormido. ¿Cómo es la primera imagen? De esta es... De la Máximo Gómez... En Avenida... En Villameya. Esa es la primera imagen... De las protestas de anoche. Mírenla ahí. Esas son las primeras imágenes. Esos Villameya. La segunda... Puedo... Espérate que... Tengo que ir... Acorde con el director... Eh... Ernesto. Ernesto... La segunda... Mírala ahí. Esa es la segunda... Manifestación... Déjame ver... De dónde es... Si esa es la segunda... Es de dónde es... Eh... Me va ayudando Ernesto... Que yo soy un señor mayor ya. Esta es en... Esta es... Creo que en San Pedro de Macorí. San Pedro de Macorí. Pero más que una manifestación... Es lo que hay... Es un gran incendio que armaron, ¿verdad? No, ya. Yo te mando goma, ¿verdad? Me mando goma. Bien, pues... Pero, por ejemplo... Yo no veo a la gente en manifestación... Propiamente. No son... Me mando goma. El problema es... Rolando, te voy a decir... De qué son estas... Eh... Manifestaciones. El problema viene... Porque... El país... Está apagado... Desde antes de ayer. Por ejemplo... Vamos a ver esta señora en la romana. Yo te puse Villamella. La Massimo Gómez... Y San Pedro. Vamos a ver la romana. Muy buenos días a todos. Mire, señora. Aquí estamos aquí. Cambiándonos a los curvos. Porque... Sin luz. ¿Ustedes se creen que es fácil esto? La impotencia nos está ganando aquí en este país, señores. Pagándole a luz... Trece mil pesos... De factura y a lo oscuro. Yo no he dormido nada. Nada. Veinticuatro horas sin luz. Sin energía eléctrica. Aquí en Romana del Oeste, la calle M. Mire cómo estamos. Mire la hora. Yo tengo que levantarme a trabajar. Una obrera. Soy yo. A trabajar. Y mira a lo oscuro cambiándome aquí. Sin poder me maquillar ni nada. Ya ustedes saben. Bueno. Vámonos ahora con los muchachos de Navarrete. Que son dinámicos cuando hay estas manifestaciones. ¿Cuándo estaba Navarrete en el día de ayer? Mira papito. Mira papito. Llegando Navarrete. Huelga. No quieren dejar pasar a nadie. Mira a ver. El país está apagado. Pero. Dice. El señor de mina. Que es el jefe ahora de la. Que el problema es que. Hay más demanda. Que la generación que el gobierno tiene en la mano. Él dice que hay una de una sobredemanda. Más de lo que se está generando. Esa es la explicación que él da a todos estos apagones. Yo. Entre mí. Digo. Que aquí. No hay una casa por más. Más. De pocos recursos. Que no tenga su aire. Por el calor que se está moviendo. A lo mejor eso. Yo. Yo. Haciendo una hipótesis de lo que está pasando. Pero. La verdad que el país. Está apagado. Apagadito. 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 Y. El señor. De. El ministro de. De mina. Antonio. Dice. Que. Es. Que. Hay. En la. En una semana para acá. No. No. Esa voy ahora con esa. No me ponga cosas. Para no cancelar este temprano. Hoy es viernes. Él dice. Él dice. Que de una semana para acá. Se ha disparado. La demanda. Eléctrica. Se ha demandado. Hay una demanda de. Eléctrica. Que. El gobierno. Palabra textual. Eléctrica. No tiene. Esa generación. Ahora mismo. O sea. Lo que se estamos generando. Todas las generadoras. Es. Mucho menos. Que la demanda. Eléctrica. Que se está demandando. En este momento. Y ahí. Son. Los apagones. Que se están viviendo. De hace dos días. En República Dominicana. Yo. Yo no sé qué decir. Porque yo leí un titular. De uno de los periódicos. Que decía. Que. Que el ministro. Antonio. Montel Monte. Antonio. Montel Monte. Garantizaba. Que. Estaba satisfecha. La demanda. Creo que lo vi. En el LinkedIn. Sí. Pero él dice. Él dice. Que. De hace. Media semana. Una semana. Para acá. Se disparó la demanda. Ellos tenían. Todo controlado. Bien. Yo no sé cómo es la cosa. Estamos hablando. Lo mismo entonces. Arriba al derecho. Porque. Me está diciendo. Que está satisfecha. La demanda. Y ahora me está diciendo. Que fue que se puso más grande. La demanda. Hace una semana. Pero lo que yo estoy diciendo. Me lo leí ayer. Que lo dijo ayer. Cómo es la cosa. Tú sabes que. Hay mucha. Hay muchas entrevistas. Que. Bueno. Mira. Dice. Antonio. Antonio Almonte. Que el 20 de junio. Específicamente. Hoy estamos 23. Eso fue. Lunes. Que el 20 de. El 20 de junio. O el martes. Fue. Fue. La. La. Demanda. Histórica. Que ha tenido. La República Dominicana. Dice él. Él dice. Que. La. La. Demanda. Energética. Eléctrica. Del país. Se elevó. De. 3.400. Megavatios. La noche. Del pasado. 20 de junio. Siendo la mayor. En la historia local. De que se tenga datos. En una nota. Sobre la situación energética. El actual ministro. Seguro. Que la demanda. Está siendo satisfecha. Estaba siendo satisfecha. En un 98%. Pero. El 20 de junio. En ese otro día. Llegó. Se elevó. A. 3.410 megavatios. Siendo la mayor. En la historia local. La demanda mayor. En la historia local. Dice. La nota. La nota. Yo. Te voy a decir algo. Uno está pasando. Todos estos. Estos. Protestas. Pero. Si tú. Ves. El incremento. Que uno está por. Yo tengo. Tengo como cuatro días. Que nos pongo aire aquí. Es de. Ellos se van a hacer ricos conmigo. Pero tengo cuatro días. Que nos pongo aire. Y hoy mucho menos. Que va a llegar a 40. Pero como yo. Yo llego a todos los sitios. Y nadie está apagando. Los aires. Porque. Hasta un infarto lo da uno. De cómo está la temperatura. Y. Hay que saber. Que. En verano. Pasan estas cosas. Ahora bien. Lo que yo creo es. Que todavía tienen. A. 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 Que por eso es. También. Que puede. Estar generando. Más apagones de la cuenta. A eso agrégale. Es el titular que puso Ernesto. Ahí. Ahora sí. Pongo ahí. Que dice. Que la tarifa eléctrica. Residencial. Subirá. 9. Por ciento. A partir. De. El. De. De julio. Va a ser de 115 pesos o más. Más o menos. Porque pagan de 300. A los que pagan hasta 300 kilovatros. A los que pagan hasta 300 kilovatros. A los que pagan hasta 300 kilovatros. Recuerdo como ahora mismo que yo estaba en Modina haciendo el programa. Cuando pasó lo mismo que el presidente tuvo que echar para atrás. ¿Te acuerdas? Y lo pararon. Parece que este año. Lo van. Lo van a poner. Hasta ahora. Porque puede pasar lo que pasó el otro año. Que el presidente diga. No, no. Vamos a subsidiar. Todo es posible. Lo que sí es, Rolando. Que. Estamos. Apagadito. Hay que tener un poquito. A eso agrégale algo. Yo en estos días. Pelé. Porque hice el programa sin luz. El programa de nosotros. En TV Ola Romana. Gracias a Dios. Tiene. Muy buena presencia. En el país. Cuando yo bajé. E iba. A un banco. Me paró. Un muchacho de esos. Que trabajen en el de esto. No que son. Un. Un técnico. De los que están en la calle. Él me dijo. Mire. Yo no estaba escuchando. Lo que usted estaba diciendo. Y yo. Ajá. Desesperado que estoy. Y me dice. Sí, es verdad. Pero. A veces hay averías. Y me dice. Mire. Y me sacó. Y me señaló. Esos. Ese putado. Que usted ve ahí. Ese tránsito. Que usted ve ahí. Era cuando no había. Ninguno de estos edificios. Que están aquí alrededor. Y nunca se cambiaron. Ahora. Calcule usted. 50 edificios. Con los mismos alambres. Y con el mismo break. Llega un momento. Que cuando prende. Todo eso va a ir. Mire. No van a aguantar. A veces no es generación. A veces el mantenimiento. Lo que le hace falta. Yo. Lo que digo es. Vamos a tener un poquito de paciencia. Este fin de semana. Puede agravarse la cosa. Vienen lluvia. Vienen. Vientos. Calor extremo. Vamos a cogerlo suave. Porque. Este fin de semana. Puede. Agravarse la situación. Eléctrica. En el país. Vamos a dar la pausa. Pero cuando regresemos. Yo le dije a ustedes. Lo del metro. ¿Verdad? Yo le dije a ustedes. Lo del metro. Vamos a ver. Lo que pasó ayer. Me pongo la pausa. Saludos mi gente. Soy Idanis Rodríguez. Comisionado del Departamento de Transportación. En la Ciudad de Nueva York. Les pido a todos los choferes. Que por favor. Tomen todas las precauciones necesarias. Para proteger. A los peatones. Y a aquellas personas. Que andan en bicicleta. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar. Pero si atropella a alguien. Es espantosamente rápida. Conductores. Estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar. Reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a la familia. Si va a omit. Sabe a nosotros. Las compañías de tabaco no quieren que escuches este anuncio. No. No quieren que sepas que todos los neoyorquinos pueden obtener ayuda gratuita de un consejero increíble para dejar de fumar. Que te ayudará a empezar a dejarlo y te animará. Y definitivamente no quieren que sepas que puedes conseguir medicamentos gratuitos y seguros contra la nicotina. Como parches y pastillas que pueden ayudarte a reducir las ganas de fumar. No quieren que sepas. Porque los medicamentos y un consejero pueden duplicar tus posibilidades de éxito. Llama al 1-866-697-8487 o visita nysmokefree.com hoy mismo. Y recibe medicamentos de nicotina gratuitos y seguros y la ayuda de un increíble consejero para dejar de fumar. Juntos pueden duplicar tus posibilidades de éxito. Recuerda 1-866-697-8487 o visita nysmokefree.com hoy mismo. Vamos, sé que puedes hacerlo. Deja de pagar esas facturas eléctricas que están por las nubes y aprovecha el sol que está en los cielos. Nosotros te instalamos el sistema con paneles solares cubriendo todo el consumo de tu caso de negocio en la República Dominicana. Solo debes llamar al 917-573-3548 y un agente experto te conectará con el fin de los apagones y un ahorro de un 100% en tu tarifa eléctrica. Somos electricidad del futuro. Llámalos al 917-573-3548 y adiós al abuso. Rolandito, dándole los créditos y las gracias a CDN, a Albanel y familia, a su directora, que de ahí me cedieron este reportaje de lo que pasó ayer en el metro de San Dolomín. Veamos. Una falla técnica de señalización en la vía en la terminal María Montés del metro habría provocado el problema. En cada estación se estuvo parando y los empleados, o sea, los que lo manejan, salen y nos dicen salgan que tenemos una avería. Eso no es correcto. Eso es una falsa. Eso es un montaje. Eso es un teatro. No sé, esa gente quiere tener relajo con uno, que en cada parada no apen. No dicen apense que el metro está afuera de servicio. Cuando no apiamos después de los cinco segundos quieren arrancar y uno deja a uno dotado. Uno es humano. Uno está pagando su dinero, pero eso no trabaja. El temor se apoderó de los usuarios, aunque en ningún momento hubo riesgos de daños. Pero no puede poner a la gente en peligro como está, porque ahí había pánico, ahí había pánico. En cada parada había pánico, porque los trenes estaban llenos, llenos. Entonces, tenemos que ser consecuentes. Y nos sacaron del metro todito. Y le dijeron, ¿qué es lo que está pasando? Dicó una falla. Empleados del metro de Santo Domingo se mantienen en huelga por distintos reclamos, incluyendo aumento salarial. Deison Ovalles, CDN. Repito, gracias a CDN. El dato que tengo es que dentro hay poco personal trabajando, pero el problema no era con los choferes, sino el personal de tráfico. Los que están en la central llevando, poniendo las señales y monitoreando los los trenes, hay pocas personas ahí. Y aparentemente había problemas ya de señalización. Por eso, en cada parada se estaba esperando y se bajaban a los ciudadanos. Si usted va a coger el metro de Santo Domingo, debe entender que está durando 35 minutos, entre un tren y otro. Generalmente son de 5 a 8 minutos. 35 minutos porque está trabajando con poco personal. Entonces, otra vez, no, dijeron que era una avería, pero para mí no es una avería, sino es que no tienen personal para el tráfico, para llevar el tráfico de los trenes. O sea, que eso tiene una central donde se va monitoreando y se van dando la luz como un semáforo, van dando verde, rojo. Y ahí era la falla. No había personal que estaba dando ese servicio en el día de ayer. Seguimos con el metro de Santo Domingo. Diferentes personas, vamos a ver imágenes de diferentes puntos del país, se llegaron hasta el Palacio Nacional para protestar por los diferentes servicios que no se está llevando a cabo. Se está desmejorando el servicio, pero se está bailando, se está bien, se no está protestando, se lo que está bailando es la de Policicito Negro. No, me embromes tú. Vamos para acá. Y la de ayer también que está al lado. Eeeeh, todo el mundo, ¿qué es que paga eso? Es una protesta buena. Consorcio de Pulo y Banca, ¿qué? Ahora vamos, no, no, ahora te voy a presentar lo que es ahora. Ahora, Pume, ¿cuál sigue en esto? Dime que yo estoy perdido hoy, como de tantas cosas que tengo. ¿Cómo que voy? Para número 6 que voy, ¿verdad? Ok, gracias. Vamos a ver a los ingenieros que hicieron esos hospitales en este gobierno y las remodelaciones. Que son, van más de 50, ¿cómo se llama esto? Los hospitales que se remodelan y se hacen en este gobierno y no le han pagado ni un chele. Tanto punto de criticaron esto, pero me oso. Y no han pagado ni un chele. Vamos a ver a los ingenieros. Por eso nosotros estamos reclamando el pago de hospitales, escuelas, carreteras, puentes, todo tipo de obras que le hemos realizado a todas las instituciones del país. Obras Públicas, INDRI, INAPA, etc. Y tenemos 20 años, tenemos más de 20 años reclamando el pago. Estas son obras que abarcan desde el 1996 hasta la fecha. Y el presidente se comprometió con nosotros de pagar esas deudas. Sin embargo, él no ha cumplido y le exhortamos con este medio a que nos pague. Ven para acá. Son muchas obras. Él dice que Luis en campaña se comprometió. Pero vamos a ver qué pasa. Los otros son los banqueros. Los banqueros, los dueños de banca, están peleando de que le estaban cobrando, le están cobrando. Los impuestos, que se legalicen, pero están dejando que con los verifones, hasta las muchachas de salón y el robero, te vendan los números. Veamos los banqueros. Está la proliferación de las bancas de lotería. Señora, aquí diariamente se colocan decenas de bancas en los ojos de las autoridades. Esto le hace un daño a la sociedad dominicana. Le hace un daño al país. Y le hace un daño también a quienes se han mantenido fielmente pagando sus impuestos. Y eso es imposible. Otra cosa es la proliferación de la venta ambulante. Esa proliferación es evasión de impuestos. Y aquí hay compañías programadoras que nosotros hemos señalado que son los responsables. Compañías que tienen vínculos, vínculos políticos. Y no se les quiere poner la mano. Otra cosa es el sobrepago, esa competencia deslejada. Y ahí es donde entran estas compañías concesionarias. Que ahora se han dedicado a poner máquinas en los colmados. De manera irresponsable, más allá. Diciendo que esas bancas fueron inscritas en el proceso de inflexión. Esas compañías concesionarias están ahí. El presidente sabe por eso. Se lo hemos señalado. No pueden seguir este desorden. Porque le estamos haciendo un daño tremendo a la sociedad dominicana. Y le estamos también haciendo un daño... Bueno, ay, mató un mosquito en el aire, viejo. Mira, viejete. Yo, vamos a dejar las protestas ahí, porque hoy es viernes. Tengo como cuatro o cinco más, pero hay que dejarla ahí, porque hoy es viernes. Ahorita dice Homero que yo estoy en contra del gobierno. Y de mucho más me mando a sacar. Pero, déjame yo pararlo ahí y ponerle esta imagen al viejete, para que el viejete me analice, que esto sí es su campo. Toma la imagen, ahí en la foto. El presidente con la jefa del Comando Sur, que volvió ayer a reunirse con el presidente Luis Sabinader. En el medio de esto, de que quieren montar una oficina, de que no, le mandaron a la comando otra vez al palacio. Dígame su visión de esta visita, señor Robles. Si yo supiera lo que ellos hablaron, te pudiera decir, pero lo que si no es una especulación, es un trámite totalmente común. La general está, es activa, es del Comando Sur, que tiene mucha relación con nosotros y con el asunto del control del tráfico. Pero yo no se lo voy a hablar, así que decir, decir, un comentario. Están muy contentos ahí, están riendo, se los dos. Ahora, después vino otra reunión, ponme la otra imagen, con la embajada, que dice, mira, dice Miguel Guerrero, eso no iba, es lo de Diario Libre, abajo. Piden protección para que los haitianos, tú sabes que yo soy miope, pómela de nuevo ahí, para que pide, exacto, pómela ahí, amplíamela y pómela ahí para yo verla bien. Dice la que la embajada estaba pidiendo que a los haitianos y su descendiente vulnerable se les proteja en República Dominicana. El gobierno de Biden ofreció más apoyo económico a la lucha contra la corrupción. O sea, ellos te van a dar más apoyo contra la lucha de corrupción, pero que le protejan a los haitianos y sus descendientes, Rolando. ¿Qué tú crees? Un titular, estos titulares hay que verlos con más detalles, porque eso es lo que dice ahí. El gobierno de Biden ofreció más apoyo económico para la lucha contra la corrupción en República Dominicana. Eso es lo que dice abajo. Estados Unidos pide protección para los haitianos y sus descendientes vulnerables. Eso se debe definir qué es lo que son. Los haitianos y sus descendientes vulnerables, ¿qué es lo que son? ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Cómo se traduce la palabra vulnerable? ¿Qué es un haitiano vulnerable? ¿Y cuál es la protección que tú quieres que le den? Por ejemplo, cuando los haitianos que vinieron aquí tú le dices ciudadanía. ¿Y una vez? No. No deportaste. Ni los dominicanos siquiera. Entonces, yo digo, bueno, vamos a definir qué es lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que ellos realmente quieren decir? Sí, porque habría que ver, aunque estamos en medio de la reunión de la OEA, donde se espera que hoy se haga una declaración ya conjunta de todos los países de la OEA sobre Haití. No importa. Vamos a esperar cuál será el desenlace. Pero los gringos, los canadienses, deben grabarse lo que el presidente le dice. República Dominicana no puede con Haití. A propósito de eso, y mezclando una cosa con otra, todavía Codebi está cerrado una semana después. porque los haitianos temen volver a trabajar en una semana se rabia, toda la zona franca mira me llega una nota de los amigos desde el sur que dice que debido a los históricos demanda eléctrica que se están viviendo en estos momentos especialmente en la noche consecuencia del calor se ha registrado una sobrecarga momentánea en los transformadores de potencia de la subestación de Edesur en el kilómetro 10 de la tropita Duarte y en la República de Colombia atención a los que viven por ahí una nota que nos llega de Edesur Rolando, ¿tú te acuerdas de Jairo? Jairo es el muchacho que que en Mantequilla 2 ¿tú te acuerdas? el muchacho igualito que Mantequilla que engañó a muchísima gente con la cosa de pirámide de estafa él pidió ayer que le cambiaran las medidas de coerción porque la cárcel le está dando alergia y él no se acostumbra a estar en la cárcel es un pedido es un pedido muy bueno que él tiene mucha que la cárcel le está dando mucha mucha alergia y él no se adapta y que está sufriendo depresión y que está tiene una depresión y una crisis de ansiedad dice su abogado entonces tú es que está ahí tiene crisis de depresión por eso lo ponen a usted 15 días solo porque usted le va de una crisis de depresión por Dios no quieren coger este pueblo de relajo a propósito ayer cambiaron la medida de coerción del de la comunidad digna por arresto domiciliario hay mucha gente que está hablando en los medios señores después que usted cumple los 18 meses que un juez le pone de coerción lo que le sale es eso un cambio de medida de coerción de arresto domiciliario en lo que el juicio va avanzando mira me voy a la pausa pero voy a decir algo se está atacando el ministerio público dice que por qué hicieron un aparataje en santiago y no y tuvieron que soltar todo porque no encontrar todo fue de que error y que eso por el estilo gente del ministerio público gente de la dnsd y gente de los organismos de seguridad del estado vendieron el operativo por eso hubo que cambiar a doña miriam de casa porque vendieron el operativo vamos a la pausa saludos mi gente soy y danis rodríguez comisionado del departamento de transportación de la ciudad de nueva york les pido a todos los choferes que por favor tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y aquellas personas que andan en bicicletas las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad nuestros embutidos saben la tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia si va a omit sabe a nosotros las compañías de tabaco no quieren que sepas que todos los neoyorquinos pueden obtener ayuda gratuita de un consejero increíble además de medicamentos de nicotina gratuitos y seguros como parches y pastillas juntos pueden duplicar tus posibilidades de éxito madera aria te acuerdas del juez madera aria que era el tcs y que ahora es del ministerio público está denunciando en el día de hoy que porque él salió a defender a la fiscal aquella del lío le quitaron la escorta el ministro de interior de policía le mandó a quitar la escorta dice él no sé si es verdad está denunciando eso que el ministro le mandó a quitar la escorta eso lo dice madera aria yo no sé si te en Montecrito está aquí eso lo dice madera aria el magistrado madera aria vámonos con grandes ligas en canal américa canal américa en las grandes ligas mis amigos de canal américa en grandes ligas hoy tenemos un resumen de lo que aconteció en la rueda de prensa con glaber torres de verdad que este muchacho es un caballero respondió todas las preguntas de los colegas periodistas y nosotros aquí se las presentamos glaber mi nombre es gabriel balcácer canal américa hemos hablado mucho desde el clásico mundial hasta pasar por el fútbol y ahora con la pregunta del colega reyes ha tenido un buen comienzo no se puede pedir más 12 cuadrangulares 68 carreras remolcadas te ves bien como veterano o tal vez el más veterano del cuadro de los yankees porque tiene más tiempo que muchos cuáles son los consejos tuyos hacia el novato volpi bueno desde sprint training no pude no pude estar mucho por la cuestión de que fui al clásico pero cuando volví obviamente volví estaba haciendo todo increíble defensa bateo creo que en ese punto cuando un pelotero está así luchando por un trabajo creo que hablar en esa etapa queda que además simplemente esperé esperé que todo terminara cuando tuvimos unos días libres aquí de práctica después de las estrellas empecé a conversar un poco más con él para tener más confianza para obviamente tener esa confianza en el infil y he tenido muy buenas muy buenas conversaciones bueno y ahora pasamos a la cueva de los marineros de Seares donde estuvimos conversando con Julio Rodríguez esa superestrella del béisbol de los marineros un dominicano que brilla en las mayores y también de Oscar Hernández quien conectó un cuadrangular enorme para conseguir el número 13 de su campaña este equipo de los marineros de Seares finalmente venció a los Yankees 10 carreras a 2 hubo de todo en este partido por parte de los marineros con 5 cuadrangulares en las primeras 5 entradas al dominicano Domingo Germán no le fue muy bien le conectaron muchos batazos un total de 11 imparables de parte de los marineros veamos las palabras de los dominicanos después del triunfo aunque los Yankees ganaron la serie mis amigos continuamos desde la cueva de los marineros de Seares que están empacando ya que mañana comienzan una serie con los Orioles de Baltimore pero hoy Julio Rodríguez tu equipo tus muchachos tú también fuiste parte de este arsenal de carreras 5 cuadrangulares temprano y 10 carreras en total se vio mucha armonía mucha alegría háblanos de eso un poquito yo digo que el equipo tenía una buena armonía así como tú lo dijiste hoy y todos los muchachos estaban divirtiendo y jugando la pelota de una manera correcta y haciendo lo que tuvimos que hacer y yo digo que todo el mundo hizo lo que tenía que hacer en el juego y por eso salieron los resultados lo que vimos allá en el terreno de juego fue verdaderamente un BP como le llaman ustedes le dieron con todo a los Yankees perdieron la serie pero dejaron aquí una marca los marineros estamos en juego si, nosotros tenemos un buen equipo a pesar de las dos derrotas que tuvimos hace dos días nosotros vamos a salir siempre a tratar de dar lo mejor de nosotros para ganar los juegos y eso fue lo que hicimos esperando que estas imágenes hayan sido de su agrado seguimos Canal América en Grandes Ligas siempre llevándoles las informaciones frescas desde el centro de los hechos mi gente siguen con Canal América que iba a decir bueno bien gente vamos a parar el caballo aquí porque esto está demasiado dice el gobierno que trata de solucionar el déficit generacional que tiene en estos momentos dice aquí vamos a esperar que así sea va a caer agua en el fin de semana no nos va a dar directamente la tormenta pero si nos va a traer agua vamos a coger la temperatura cuando menos si no pero eso para mañana porque recuerden que hoy después de las 12 tenemos alerta de calor extremo usted beba mucha agua ropa ligera no cerveza no cerveza no cerveza agua no no porque dicen que la cerveza da más calor dicen pero no tiene el sarapone yo estoy seguro que ya lo colmadone hoy ya tú sabes ah como estamos hoy ah no estamos lejos del 15 y el 30 hoy es suave a cogerlo suave con el calor a cogerlo suave con los apagones a cogerlo suave con el metro a cogerlo suave con este gobierno hasta el lunes a cogerlo suave